Tercer hijo, en camino, Alicia me llama por teléfono. Amor, me siento muy mal. Vení, 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 vení. Me voy con mi camioneta. Volando, llego ahí. Tenía una X6 cuando eso, pero tenía el perfil bajo, la llanta que golpeaba bastante. Entonces me voy por primer presidente adoquinado. Me iba toda bala. No, despacio, despacio, despacio. No, más rápido, más rápido, despacio, más rápido. Así veníamos con Alicia porque tenía mucho dolor. Llegamos a la costa y le llaman a Sandro Struy. Al toque le llaman y le dicen que ya rompió bolsa. Ya venía el barco. Ya venía ya el barco y Sandro organiza, en 45 minutos organiza la cirugía. No sé cómo hizo, pero volando ella organizó toda la cirugía y nosotros veníamos subiendo el ascensor para subirnos a la pieza para internarnos, ¿verdad? ¿Quién estaba ahí? Mira, ¿cómo? No sé cómo, no sé cómo. Ella averigua todo, pero siempre estaba ahí. Siempre, siempre está atenta a la jugada. Bueno, y... Más de mamá, ya puedo... No, y no, a ver, Alicia me gusta. Se añaten detrás de ese porque hoy contendí cuidado porque cuál es la última cienieto. ¿Utahina? ¿Te cortó el chorro? Sí. Bueno, se queda ahí mamá. Bueno, en síntesis, nació Leonel, todo 10 puntos, espectacular. Al tercer, cuarto día, por ahí Alicia ya empieza a caminar, ya está mejor y le dice el doctor que ya podemos irnos a casa. Perfecto, nos vamos a casa. Ella entra a la cocina, no tiene que tocar nadie la cocina, empieza a cocinar todo completo. Alicia le lleva a Leonel la cama, empieza a acomodarse en nuestra pieza y de repente mamá un colchón así, un colchón de... Y me dice Alicia así con la cabeza... ¿Qué es lo que haces acá? Mirále a tu mamá, me dice. Y le digo, mamá, ¿va a Villapota? Le digo, aquí está Apele. Pero mamá, ahí tenés una habitación ahí, otra, puede dormir tranquilo. No, señor, no, señor. Se lo digo antes y nada, tenés de respetar la cuarentena. Ape, apretá, también. ¿Qué es eso? Eso fue de cierto. Dios, le tuvimos como 10 días ahí a Ñatoras.